Voy a comenzar, pero primero con lo que tengo de Ninjago Porque bueno, aparte que he hecho un cambio que quiero enseñarles En esta esquina donde hice una tipo repisa Con la caja, bueno, aquí están mis sets de Ninjago piratas No sé los nombres de los personajes, pero aquí están Este, bueno, este y esta buena No sé los nombres Y aquí arribita colgué, bueno, ya estaba colgado Pero lo puse en esta parte al dragón dorado Tenemos a Lloyd, a este del ejército de roca Y a el gran devorador Y aquí está el dragón de energía Lo colgué acá, ojalá no se caiga Y bueno, aquí está Lloyd Y si perdí su bandita, aquí ven la Pues en la boca Y aquí está Cole, fantasma en versión fantasma Este Lego es original, así que Si se me cae, ay Dios mío, me va a doler Bueno, a ver si vamos con lo de Marvel Aclarar que no va a haber ningún orden en específico Simplemente voy a enseñar la figura y ya Pero vamos a comenzar con lo que más trabajo me costó Aquí está Giant Ant-Man Bueno, nada más Es muy bonito, pero por detrás es lo peor No, no tengo el set de Civil War De Civil War Porque bueno, este Giant Ant-Man lo conseguí aparte Hacía un vendedor de Facebook Y ahora con las Big Figures Que bueno Ah no, no, miento, miento Tengo este RUT, que ya lo vieron El Panat-RUT Y antes de continuar Puedo decir que he contado Y tengo unas 102 o 103 minifiguras La verdad es que me perdí contando Y bueno, le calculé Pero de que son más de 100, sí Bueno, aquí está el Thanos De Endgame Del CETEL Complejo de los Vengadores Aquí está el Thanos De Infinity War Sí, tengo los guanteletes Completitos Y gemas hasta que me sobran Me sobran Me siento Tenemos acá el Hulk De Age of Ultron Tenemos a Hulk de Endgame Pero sin camisa, sin nada Y a Hulk cuántico Esas son las Big Figures que tengo Tengo otro Hulk de la serie animada O eso creo Es de la serie animada Pero como pienso comprarme el set nuevamente Bueno, no nuevamente Sino que ahora comprármelo yo Porque en su momento me lo compraron Y ese Hulk está ya medio despintado Desgastado Por eso no lo exhibo ni nada Aquí está Gela Gela o como se llama Aquí está Capitana Marvel De Endgame Es la misma que el de su set, ¿no? Pero viene con sus rayitos Y todo ese tipo de cosas Tenemos a Iron Patriot No, Rescue Disculpen, me equivoco mucho No sé Ya ni qué estoy diciendo Pero bueno Ella es Rescue A Iron Man De Infinity War Con sus alas Y sus rayitos Y todo ese tipo de cosas Tengo este War Machine Que es de la batalla final De Endgame Que lo conseguí también Aparte de un vendedor Sin más Aquí tengo Falcon De Infinity War Porque no salió Falcon Para ningún set de Endgame Lamentablemente Bueno Sinceramente ¿A quién le gusta Falcon? Ni siquiera con la serie Pero bueno Ah, a ver, a ver, a ver A ver Tengo dos Iron Legends Quisiera tener más No los venden aparte Si no me compraría unos Dos, tres más Para tener como un mini ejército En fin Iron Legends Ya lo vieron en el review anterior Tengo este Iron Man doradito Que bueno, también lo conseguí a un vendedor de Facebook Varias minifiguras las conseguí a parte Así que bueno Tenemos al ¿Cómo se llama? El mono nocturno Ok, no El hombre araña En ese traje que no sé cómo le llaman Con el telaraña Y más accesorios Tengo este Antsman Del set de Antsman 1 Del Lego original Que también lo conseguí a parte Tengo a Wanda Del set de Spielware Que también lo conseguí a parte Ah, haz la versión El Antsman gigante No es original, eh Es de imitación Pero igual lo quería Aquí está Wanda Uh, es Starlet Witch Como le digan Mantis original Este es mi personaje favorito No me juzguen Aquí tenemos a Venom De review de la minifigura A Thor de Thor Ragnarok Del set de la batalla final A Falcon original de Civil War Tengo a Black Widow También original Está bonita Ah, Rosebone Sí Del set original También de Civil War Que tengo Yo que sepa No vi ningún set de Civil War Pirata cuando salió Así que Pues no tengo ni uno Solo el original Ese que viene Falcon Y aquí está Ariman de Endgame Su armadura nueva Tengo este bicho raro de Gela Tengo dos Pero lo dejé ahí Porque es la misma figura ¿No? De... El bicho de Gela ¿No? ¿Cómo se le diga? Antsman de Antsman and the Wasp La figura No me gusta El casco no más Porque el original Es trans O sea Se pueden ver los ojos O algo así Pero este no Está pintado sin más Y... No lo voy a poner ahí Pero aquí está Mitro Mitro Antsman De Endgame Con el traje cuántico No enfoca, ¿no? Bueno Se entiende que es Mitro Antsman La mejor figura de Marvel El bombero Del set de Elemental de Fuego No sé por qué Quisieron poner esto Podrían puesto Net Black Widow En traje cuántico Black Widow A Spiderman De Spiderman Homecoming A Miles Morales Voy a ir un poco más rápido Porque no quiero que se extienda Tanto el video A Okoye El Capitán América De los videojuegos O de una serie animada No sé en qué se basan Esos sets La verdad A Nebula De Endgame Con traje cuántico A Thor También Del videojuego O ese creo Este Thor está muy Muy bonito En el Capitán América Con su traje cuántico Voy a agachar un poquito Esto Ahí está No recuerdo Cómo se llama el personaje Este de Andy Serkis Klaus No recuerdo Un ladrón de Spiderman Con la máscara de Hulk Del set de Homecoming Del set de Homecoming El Spiderman Del Spiderman Match El Spiderman Del set de ese Carnage A la avispa A Ghost De Ghost Le falen sus puntitos rojos Como simulando sus ojos Un Chitauri Bueno tengo dos Pero el otro también lo dejé Porque es la misma figura Este otro ladrón Con la máscara del Capitán América A Lupita Nyong'o De No sé cómo se llama ese personaje Ya me olvidé A Killmonger Con la En toque de Black Panther A War Machine De War Machine De Endgame A Black Panther Con toques azules Qué bueno que ya va a salir La versión de En toques morados Otra vez a Killmonger Pero Con la máscara esta Que me gusta mucho A Black Panther Del videojuego De la serie O lo que sea Misterio Otro Black Panther Jaja Y Hawkeye El videojuego Que este es el mejor Hawkeye Que ha sacado Marvel Bueno Lego Lego Listo Aquí está Bruce Banner Versión enojado A Iron Man Iron Man Match A este Este Talos El Strudel Otro Black Panther Jaja A Drugs El Destructor Lo conseguí aparte También Aquí tenemos A Wong Aquí está Doctor Strange No hagan ya hoy Con estos personajes Por favor Tenemos la visión De Infinity War Y la visión De Age of Ultron A ver si pueden ver La diferencia De estas dos visión Este es mejor Miren la capa Nada más Bueno Aquí está Ebony Mouth Y bueno No lo voy a poner ahí Ahí está Baby Drute Que cagó Nex Fury Joven Ultron Ultron Versión 1 Rocket Raccoon De Guardia De la Galaxia 1 A Iron Man De Age of Ultron Bruce Banner Feliz Tony Stark Bueno A Iron Man Pero Como vino con su pelo En el 6 de la torre Que está Cada uno Le apuesto En su lugar Pues Así lo pongo O sea Yo lo pongo Le quito el casco Y lo pongo a un lado Se ve fachero Bueno Vamos a continuar Porque está siendo muy largo Black Widow De Age of Ultron La que no me gusta Valkyria Capitán de América Versión nómada De Infinity War A Quitsilver También lo conseguí Aparte Que bueno que lo tengo En fin El Soldado de Ronan El Acus El Acusador Siempre me equivoco El Thanos Del Thanos Mesh Que bueno No me gusta Corvus Leigh Se me perdió su arma Soy un fraude Soy un malvado Ultron Versión final Super Saiyan Versión 3 Gamora Gamora feliz Black Widow De la película Hawkeye De Avengers 2 Age of Ultron Wanda Maximoff De Age of Ultron También Proxima Midnight De Infinity War Infinity War Star Lord De Infinity War Nebula De Guardianes De la Galaxia 1 Ok Se están Porque estoy poniendo Muchas Taskmaster Me hubiera gustado Que venga con capa O una mejor espada Que pena La Torcha Humana No pregunten Por qué lo tengo Aquí se Eh Trismansburn No Este Thor De Infinity War Ultron Super Saiyan Fase 2 Ator De Age of Ultron También Capitán América De Age of Ultron Eh Taserface Original Rocket Raccoon Original De Guardianes La Galaxia Blumen 2 Shuri Con pelo feo Porque así me tocó En la invitación Capitana Marvel Eh Soldado de Hydra Yelena Belova Belova No sé No recuerdo Cómo se Se la va a llamar En la película Tu 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 Black Widow De Infinity War Eh Este Iron Man Me la encontré Y por último Iron Man De Iron Man 3 Este Iron Man Es el Iron Man Más viejo Que tengo Y si se Y creo que se puede notar Que aún está bien cuidado Acá no tuve impresión Esta es una figura Que vendían aparte En su cajita Como consiguió el Venom Pero bueno Este Lleva ya mucho tiempo Conmigo Y Me gusta Está bien cuidado No sé ni cómo En fin Esas son todas mis minifiguras Y como dije anteriormente Son unas 100 figuras 102 ¿Saben qué? Voy a contarlas de nuevo Bueno Tengo 102 Y me acabo de acordar Que me olvidé de este pana El Carnage Que es de las mejores minifiguras Y las que más me gustan Que con este serían 103 minifiguras Contando El Chitauri Que tengo por ahí 104 Y el otro Enemigo de ¿Cómo se llama este? De Gela Si un soldado 104 ¿No? O 105 Sí 105 Sí 105 figuras Y a ver No estoy contando Construcciones Que técnicamente serían vivos Como el Lobo de Gela El Elental de Fuego O el Renocerón de Black Panther Cosas así Tengo un Ariman Yuntor De Asia Fulton Que bueno Tengo repetidos Y Tengo esta cajita Llena de minifiguras De mis De lo que ya me he comprado anteriormente Solo que Están muy empolvas Miren acá tengo otro Holdage of Ultron Un antiguo Un Doctor Doom Un Chitauri de Avengers No tengo Vaya figuras O sea No forma parte de mi colección Porque están Gastaditas Miren este Reed Richards Que está gastadito ya Tal vez ustedes No lo pueden ver Pero para mí Está ya Muy gastado Pues eso las guardo acá No las boto Y si quieren ver Estas figuras Pues Me avisan Y me hago en un video De shorts Nomás Te amo Youtube Shorts En fin Eso es todo Por favor aprecien este video Porque Tienen que Quitar estas figuras Y ahora Volverlas a poner en un sitio Muy complicado Espero no vuelvan a hacer esto Así que Así que Me despido Y me despido Y me despido Yo creo que lo es En los comentarios Y por cierto Este Creo que no puede comprar La Baticueva Pero si El monasterio de Ninjago Porque bueno Ya que tengo acá Dos sets de Ninjago Acá pienso poner El monasterio Y la siguiente semana Si La Baticueva Que la pondré Justo acá Así que Por favor Discúlpenme Los que querían El set de La Baticueva Pero hay veces Que no todo se puede Así que Nos vemos Adiós Cuídense El monasterio de Ninjago